En nuestro segmento de la comunidad vamos a dialogar con el licenciado John Garey Koa, el experto en seguridad y también prevención en delitos. Buenos días, licenciado, bienvenido. Licenciado, buenos días, bienvenido. Licenciado, buenos días, bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Muy buenos días. Licenciado, tenemos tantas preocupaciones y realmente tan poco tiempo para abordar este tema que realmente nos agobia, a todos los guayaquileños principalmente. Pero si nos gustaría conocer cuál es su perspectiva, usted como experto, sobre la ola delictiva que vive a diario en nuestra ciudad. Sí, definitivamente a ustedes y a todos nosotros nos preocupa esta situación y este alto índice delictivo. Bueno, como usted indicó, no es solamente con una vista, con una varita mágica decir y ya está solucionado. Es un problema de muchos años, pero entrando en el tema de las recomendaciones, de las soluciones, voy a dividir primero en el tema de lo que tiene que hacer el gobierno como tal. Tres puntos principales para el tema del gobierno. Uno, obviamente tenemos que avanzar en las decisiones políticas. Tenemos estancado aún el tema de la ley del uso de progresivo de la fuerza. Que veamos si en esta ley le da también las facultades a militares, a hombres de seguridad, a personas que portan armas porque tienen su permiso de tenencia, porque tienen su permiso de porte, a hombres de seguridad. Entonces, todavía estamos a la expectativa. ¿Qué va a decir esta ley con respecto a la real defensa que tenemos que tener cada uno de los ciudadanos que portamos armas? Y obviamente, en especial, el tema de la Policía Nacional. Entonces, todavía aún estamos expectantes en este tema. Entonces, vemos que aún con la urgencia que tiene esta ley, con las múltiples presiones que ha existido, aún sigue estando, obviamente, en stand-by la firma de esta nueva ley. Y es que no es tan sencillo, licenciado. Y permítame que le interrumpa. No es tan sencillo porque para quienes quizás tengan la posibilidad de comprar un arma, tampoco sería beneficioso. Y creería yo de que tampoco sería recomendable que no es cuestión de comprar un arma para tratar de velar por la seguridad de uno mismo y de su familia, porque esto también podría traer consecuencias. ¿Simplemente sería que esta ley realmente ampare a que las autoridades, la policía como tal, realmente se sienta respaldada, obviamente, frente a los actos delincuenciales? Con respecto a su inquietud, si hacemos un remember y una estadística de cuando antes teníamos el legal porte de arma, no hay una alta incidencia de que las personas con el permiso de porte de armas hayan hecho mal uso del arma. No existe una estadística mala en ese sentido. Pero actualmente que existe la opción legal, desde el momento que se dio la disposición del no porte, hay la opción legal de tener su arma registrada legalmente con el permiso de tenencia. ¿Qué quiere decir que la puede tener en su casa, en su domicilio, en su fábrica, en cualquier sitio fijo donde esté reportada? Y ya es un medio de defensa si es que alguien decide penetrar, algún delincuente decide penetrar, y uno tiene la opción de hacer el uso legal del arma. Una cosa es la tenencia o el porte, otra cosa es el uso legal del arma. ¿Verdad? Entonces, creo que es recomendable, sí, para las personas que en su momento han tenido y que no tengan, para que no pase lo que les sucedió al expresidente de la República, que entraron a su casa y encontraron un arma que no estaba registrada. Entonces, es importante tener el registro para que no exista ese problema. De allí, y ya que entramos en el tema del porte de armas, es importante que las embarcaciones pluviales también opten por el permiso, se le opte el permiso de tenencia dentro de las embarcaciones pluviales, porque es un sector tanto pluviales, turísticas, de camarón, de pesca, pueden optar a tener armas, indistintamente de la seguridad privada, que se está autorizada en todas sus modalidades a usar armas. De allí, que policías y militares en servicio pasivo, que están 100% identificados, puedan obviamente portar armas. Y recordemos un tema, que actualmente, a diferencia de las ocasiones anteriores donde había el porte, existe un procedimiento técnico-científico de que cada persona que tiene su arma va a quedar totalmente registrada con el ADN de su arma. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Alguien tiene el porte, pero si mañana encuentran una evidencia balística, van a saber perfectamente de qué arma se disparó. Eso no teníamos anteriormente cuando teníamos el porte. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona no va a poder prestar el arma, una persona se va a identificar plenamente cuando encuentren el testigo balístico. Licenciado, regresando a lo que pasa actualmente en la ciudad de Guayaquil, principalmente, se perdió terreno frente a este incremento de negocios ilícitos, microtráfico, ajustes de cuentas, ¿se le fue la mano a las autoridades? Sí, como le indicaba, de las tres aristas, una, la parte ejecutiva, dos, el tema de las leyes. Mucho tiene que ver en su pregunta este punto de que vemos a diario en las noticias, el mal trabajo, la queja que tenemos hacia los administradores de justicia. Entonces, si no ponemos y no hacemos un cambio en ese sentido, un control o que la función judicial entre un proceso de aplicación de normas ISO anticorrupción, de aplicación de normas ISO antisoborno, si no entramos en un proceso de depuración y de control estricto para que garantice su trabajo a los ciudadanos, para que garantice su trabajo a los que estamos siendo víctimas, actualmente, obviamente, poco o nada podemos avanzar. Ya hemos visto muchas quedas de policías activos que, obviamente, desaniman su labor, su función. ¿Por qué? Porque cae en un saco roto del mal manejo de la justicia. Entonces, ese es el segundo pilar importantísimo para poder avanzar en el tema. Y el tercer pilar, obviamente, es la inversión que tenemos que tener a favor de la seguridad. Si no hay inversión en tecnología, en cámaras, en sistemas, en nuevo equipamiento, obviamente, poco o nada se puede hacer. Tiene que ver con el mantenimiento también de vehículos, la inversión en motos, la inversión en vehículos. Entonces, tres pilares importantísimos, ejecutivo, legal y económico, que tiene que ver para disminuir el tema de la inseguridad en nuestro país. Sin embargo, licenciado, hemos visto en los últimos actos electivos, principalmente aquí en Guayaquil, de que estos delincuentes, prácticamente ya son crimen organizado, están mejor dotados en cuanto a armamento, incluso en comparación con la Policía Nacional. Incluso vimos hace pocos días, en el Terminal Terrestre, encontraron 25 tacos de dinamita. Correcto. La función primordial de Fuerzas Armadas es el control de armas, municiones y explosivos. Yo, que he recorrido toda una vida el país, nunca he tenido la oportunidad de que un control militar me pare en un carretero, ¿verdad? Poco he estado en las fronteras, pero ya sabemos que hay un luz verde al pasar la frontera, hay luz verde para transitar en las carreteras. Entonces, lamentablemente, todas esas armas, municiones y explosivos se encuentran en la ciudad. Y sigue siendo responsabilidad de Fuerzas Armadas el control estricto en ese tipo de situaciones, indistintamente de estado de excepción. Ahora que se acabó de estado de excepción, se dirán, ¿y los militares dónde quedan? Los militares tienen que seguir cumpliendo su función del control en todo sentido. Y para poder tener control, definitivamente hay que ir, ¿por qué no? Casa a casa, con la autorización legal, obviamente, para poder registrar, por así decirlo, debajo de los colchones y desarmar a la delincuencia. Hacer un barrido en zonas, hacer un barrido en barrios, como en su momento existieron barridos en Guayaquil, en Durán, hay que continuar con ese tipo de barridos, pero que el barrido sea eficaz, que el barrido sea hasta el último rincón de la casa para poder observar, determinar, retener cualquier tipo de arma y artículos prohibidos. Entonces, hay que hacer y hay que continuar los barridos en zonas, que es la única forma para poder detectar y quitarle el cañón al delincuente, porque con ese cañón al delincuente, él es 100% avesado. Usted mencionó la palabra casa y enseguida, pues, pensamos tratar de velar por nuestra seguridad y principalmente a nuestra familia. Sin embargo, hemos visto también, pues, de que han habido, pues, varios actos de secuestros. Inclusive, hace pocos días vimos cómo evadieron la seguridad privada de una urbanización en el norte, en el sector del Cantón La Aurora. ¿Cómo evitar o cómo tratar en lo posible de no ser víctimas de los secuestros? Que espero que no estén ganando terreno también en nuestro país y principalmente en Guayaquil. Hay muchos conceptos de seguridad que tenemos claros. La seguridad inicia de adentro hacia afuera. Nosotros tenemos que proteger en nuestras casas, tener la protección de lo más preciado. Incluidos nuestros hijos, nuestras familias. Hay que asegurar las cosas. Si tenemos dinero que no es lo recomendable en casa, si tenemos joyas que no es lo recomendable, si tenemos documentación, ubicar el lugar seguro más allá de la caja fuerte, guardarla estratégicamente, porque comenzamos de adentro hacia afuera, como indiqué en la recomendación. De allí son múltiples círculos de seguridad. Alarmas, controles de acceso, sistema de puertas. ¿Qué tal si reforzamos la puerta principal, pero la puerta del corredor es obviamente vulnerable? Recordemos que cuando los arquitectos construyen una urbanización, no lo hacen pensando en seguridad. Hay mucha puerta abierta, por así decirlo, inclusive desde el ingreso de la urbanización. Las garitas en las organizaciones, en muchas, en la mayoría, son construidas con un concepto diferente de servicio inicialmente y no se protege la integridad del hombre de seguridad. El hombre de seguridad tiene que estar blindado en un tipo búnker donde no tenga acceso al visitante, no tenga acceso al residente, porque cualquier guardia de seguridad, por más rambo que sea, va a ser fácilmente vulnerable, accesible, lo van a encañonar y van a desmotivar o a reducir cualquier sistema de seguridad. Entonces, se podrá tener un guardia afuera como para control de revisión, pero el que autorice el ingreso debe estar en esa garita, en ese búnker con virus blindados, con puertas seguras, con un buen sistema de comunicación, con guardias entrenados para eso, porque muchas veces vemos en urbanizaciones guardias o guachimanes, como llamamos, que no han hecho el curso básico de guardia de seguridad, que no están acreditados para ser guardias por el ministerio de gobierno, que no tienen la experiencia del caso, que no pueden portar armas porque son guardias civiles. Entonces, la organización tampoco está invirtiendo en compañías de seguridad que garanticen el sistema integral de seguridad, que es el uniforme, uniformado, armado, capacitado, con equipo de comunicación, supervisado, monitoreado, capacitado. Entonces, hay muchas cosas que incluye un servicio de seguridad privada versus un guachimán contratado en unas urbanizaciones. Y en la mayoría que hemos visto, se ha tratado casualmente de que han arremetido a la seguridad, pero de guachimanes en urbanizaciones. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Siempre la orden. Importante la recomendación desde el licenciado John Carecova, experto en seguridad y prevención en delitos. Así que,